El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reunido en Lima de forma ampliada con la Comisión de la Comunidad Andina, formada por los ministros de Comercio, manifestaron su convicción de que la convivencia democrática de las naciones se sustenta en el cumplimiento de la ley. El encargado de leer el comunicado fue el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Manifiesta su convicción de que la convivencia democrática de las naciones se sustenta en el cumplimiento de la ley, en el respeto de las decisiones soberanas de los pueblos, en la libre expresión de las ideas, en que todos los estados tienen la responsabilidad de aunar esfuerzos para la defensa de la democracia y del Estado de Derecho, y en el respeto de los derechos humanos consagrados en las leyes nacionales y también en las leyes internacionales. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú declararon que estos principios son norma de conducta de sus estados y que se comprometen una vez más a respetar como mecanismo de convivencia pacífica entre los pueblos. En la reunión, el canciller colombiano recibió la presidencia pro-témpore de manos de la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa. Gracias. Gracias.